Muy buenas gente, hoy os traemos una serpiente un poquito peculiar, ¿vale? Se trata de la boa arborícola amazónica. Su nombre científico es Corallu ortolanum, y como ya sabéis, el género Corallua un poquito más agresivo, ¿vale? Traemos un ejemplar que se supone que es bastante dócil, así que vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Bueno, esta serpiente habita en las zonas frondosas subtropicales o bosques húmedos tropicales de Sudamérica, ¿vale? Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, etc. Como podemos ver su estructura delgada, claramente se nota que es una serpiente arborícola. Las hembras son algo más grandes que los machos. Normalmente suelen alcanzar 2 metros, suelen quedar 1,80 metros, pero hay ejemplares que lo sobrepasan 2,10 metros, 2,20 metros o cositas así. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, ranas, aves, pero en cautividad tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque el sistema digestivo de esta serpiente es un poco más delicado que las serpientes que estamos acostumbrados a ver. Bueno, las serpientes más comunes. No podemos alimentarla con exceso y por supuesto nada de darle presas muy grandes. Una de las principales características de esta serpiente, diría que la más famosa, es su variedad de colores, ¿vale? La cama tan grande que tiene de colores. Es una preciosidad y sobre todo las que están seleccionadas en cautividad. Le he preguntado a un amigo que sabe bastante sobre las fases que están en el mercado y tal. Y me ha comentado que las más buscadas son la naranja, la roja y la sin patrón. Más que todo para que lo sepáis. A mí personalmente me gustan un montón las lucísticas y la tigre, ¿vale? Son dos fases espectaculares. Y bueno, el terrario... Espérate, ya que se mueve mucho, ya que es una arborícola se me ha ocurrido una cosita. Así que ahora continuamos grabando. Vale, le he hecho este apaño para grabarlo. Una rama y una maceta. Pesa sobre un kilo, así que no creo que se caiga. Y bueno, continuamos hablando del terrario, ¿vale? Para las crías podemos utilizar el típico tape con papel de cocina húmedo, un cacharrito de agua y la típica malla verde, ¿vale? Ahora si no busco una fotito. O hacerle una escalera con bambú y tal, como queráis. Para un ejemplar adulto, como en este caso una hembra, tendremos que poner un terrario de 90 por 45 por 60. En el caso de tener un macho, pues le podemos poner un terrario un poquito más pequeño. No pasaría nada. El tema de colgarse, si no queremos el sistema que hacemos con las bebés, podemos ponerle tubos de PVC, podemos ponerle diana o plantas artificiales grandes, o serían arbolitos artificiales, digamos. O incluso podemos ponerle un poto, que es una planta viva y bueno, aguanta bien y aguanta la humedad, que es también importante. El cacharro de agua donde tenga para beber, porque bañar no se va a bañar. Y bueno, algunas personas le ponen un sistema de goteo también y suelen beber también y no hay problema. El sustrato principal, fibra de coco, papel de periódico o papel de cocina. Fibra de coco hay que tener cuidado, aguanta la humedad, pero el tema de que no defeque, que no salgan hongos, etc. Y la humedad que la mantenga sobre 60-80%. Temperatura durante el día de unos 28 grados y un puntito de calor de unos 30 grados. Durante la noche, pues un descenso a unos 24-25 grados. Lo mejor usar paneles radiantes, ¿vale? Para que la temperatura vaya de arriba hacia abajo. Y si no, pues la podemos poner bombilla, ¿vale? No hay problema. De hecho, para el punto de calor lo suyo a un foco térmico. Perdonad que se nos ha cortado el anterior vídeo y bueno, se nos había quedado por la reproducción. La reproducción de esta especie es algo más meticulosa que de otra especie, es más común y tal. Así que lo que voy a hacer es poner una tabla con lo que serían los parámetros, ¿vale? El fotoperíodo y los meses, para no aburriros mucho. Al que le interese, le da el pausa y se fija más. Suele llevarse, en este caso, lo que es el macho, el terrario de la hembra. Entre diciembre hasta finales de febrero, cositas así. Y siempre separarlos para comer, ¿vale? Es importante, que no sufra ningún percance. Ya sabéis que la serpiente tiene que comer por separado. Y ya los separamos en marzo. En mayo, generalmente, mudará. Que esto es lo que llamamos una muda post-ovulación, ¿vale? Y sobre 130 días después, pues ya cría, ¿vale? Pare, no ponen huevos. Y suelen ser entre 4 y 20 crías. Que creo que suelen tener 30 y 45 centímetros ya directamente cuando nacen. O sea, son larguitas, muy delgaditas, muy guapas. Y bueno, tienen otra coloración. Así que nada, voy a intentar buscar igualmente una fotillo y os la enseño. Y nada, espero que os haya gustado esta belleza. Y próximamente más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!